MOTO TRAVERSE JUMPS MOTO TRAVERSE JUMPS Testar a nuestro motocross made for traversing up to building tops No, lo esperamos eh, lo esperamos Y pero la carrera... ah bueno, está bien Lo único no... uuuuh Lo único que no va a perder es el boost Pero no arranques Pablo eh Espera que Andy dé la señal ¡No! Nos pasó como... Ya estoy boludo Decidimos hacer campaña y esperar a que vuelvas para arrancar Pero vos estabas más apurado que nosotros y... Y arrancaste eh Cuando nosotros dijimos bueno vamos a esperar a que venga Andy y arrancamos Es que vi que estaban en 3, 2, 1 y dije tengo que apretar Si, no tengo duda, no tengo duda me di cuenta No se estaba escuchando También... No pensé que me iban a esperar nunca Tampoco tengo duda Mierda literalmente Oh my god No, no llegan ya eh Espera, espera, espera que en 2 horas llegamos eh 2 hours later Y sabés que dije encare mapa de la izquierda De la rampa Si, no mentía Hola Lo agarré Yo también y en el segundo intento Hola, Andy ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Estafador? Todo tranqui ¿Qué haces? Todo bien Todo tranqui Un día normal Pasándonos entre el primer y segundo lugar a cada rato Nada más La hostilidad es la mejor, gracias Ponétela todo el día Más con esa hostilidad, boludo Me chocás con la moto, boludo Así está Qué hijo de puta Encerca a esto le puse dos vueltas, boludo Para, ¿qué? Bueno, al menos agarré el punto Pero está linda igual, ¿eh? Está bueno Sí, sí Nos acostumbramos tanto a ser Willy Uh, me hice mierda La chica era por abajo Yo te iba a preguntar si habías pensado eso Hola Si no te chocaste no es mucha preocupación Me morí Nos vamos pasando el uno al otro, boludo Pues yo le pido a Dios que cambie una vez más Aunque me vaya el pib No, por respawnear y me morí justo, boludo Cosa que te hace perder más tiempo, ¿viste? Sí, madre No ¿Estás jodiendo que Pablo está ahí todavía? Estoy acá todavía ¿Eh? Estoy en ningún lugar de antes Primero mete reversa Segundo mete Willy Y en el vuelo No, no va ¿Por qué cuando yo lo paso me tengo que enterar que vos también, boludo? Decidime que te caíste, boludo Por favor A mí no me... Si, buena onda nomás te va primero, ¿viste? Sí, me frustro, es la verdad No, no te voy a... ¿Para qué mentirte, boludo? Yo lo estoy haciendo pero excelente esta Podés empezar a hacerlo un poco mal entonces Un poquito, nada más Yo la puedo empezar a hacer un poco mejor, puta madre, boludo Chavón, te imagínate que hay lugares de este juego Que se desgarra en los músculos y cosas así, los huesos No, es Mortal Kombat, por suerte Estarías tardado Equivocate un poco acá en el estacionamiento Y vos, Maxi, no te equivoques acá en el estacionamiento ¿Quién es? ¿Qué hay? ¡Va a ir! Buenísimo, acabé la carrera segundo con un mensaje de Andy y Pablo se han ido ¿En serio? ¿De verdad? Igual no hay problema Se arregla rápido ¿Viste? ¿No sabía mandar un mensaje de Andy y Pablo se vio en el juego de ropa? ¿Qué hay? 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 Roof stop stand Roof stand jumping 5 Esto es, salto en edificios con auto Uff Sin contacto Así que al menos entre nosotros no lo podemos complotar Pablo, no dudes en acelerar apenas diga go Así lo dejamos atrás a Andy Que hace un rato dijimos que lo íbamos a esperar y... Uh, no se toca acá Que garrón Uh, qué lindo Encima en mi edificio Como si no la te viera clara No, no lo toqué Me quiero morir, boludo Era genial si lo tocaba Dio unas vueltas impresionantes Por ese salto casi que subí de nivel, boludo No sé lo que hice, pero me subió un montón de... Un montón de puntos de experiencia Eso quiero decir O sea, no me alcanzó para subir de nivel, pero con lo que me van a dar ahora... Más que suficiente, boludo Let's go Boludo, no hay que dar vuelta el auto porque... Nooo Hola Hola Tanto terraza, boludo Hace una buena que te hay Aquí podemos ver un Andy salvaje Maxi saltando un salto muy fácil, básicamente porque se la da con el porte de la rampa... No, no lo toqué Por un poquitito Maxi salvaje, no entiende lo que está pasando Deberá saltar inclinado hacia la izquierda Para conseguir el check Tipo así El maestro aprende... El maestro aprende del alumno Debes limpiar y encelar No, me fui al choto Ahora espérame, te dije la solución Un maestro no debe esperar a su alumno Ni viceversa Que no, puto, te pago por mes Ay Rosita vuelve a la carrera Verdecito se va al carajo Rosita creyó que el salto iba a ser más corto Hola Verdecito, dijo Rosita Y se le acariciaba la panza La historia El Verdecito le dijo andate a la mierda A ver, ya saqué el salto enseguida Me voy al carajo, dijo el Verde Rosita era la primera vez que hacía el salto Y Negrito se hizo... No, no, mientras tanto Negrito No podía completar un salto Explotó a la mierda Explotó en 50.000 pedazos Bueno, y bueno Yo trae Negrito al loco Yo soy flick Y la idea de esto, ¿dónde está? Ah, la mierda Rosita creía que podía Superar a Maxime Pero nadie iba a hacer lo que hice yo Con tanto estilo Mientras tanto Verdecito podía vivir Como Negrito se hacía pelota Con el auto Mientras tanto Verdecito veía como Rosa Lo atrape Zappa En la carrera De otra manera Porque si no suena horrible Joder, me quiero ser Llego a la c***** Mientras tanto Verdecito reflexionaba Y pensaba No te preocupes Tanto Rosita acariciaba la meta de la carrera Y Verdecito pensaba No te preocupes Que tantas veces estuve primero Y perdí el primer lugar Dejame Esplotee Te asuciaba Y dice mentira No fue a propósito Mientras tanto Rosita le robaba el primer lugar De pedo Mientras Verdecito Hacías giros improvisados De pedo De pedo De pedo El negrito Se cayó Dicísimo Queda ahí En el mismo lugar De siempre Vamos a ver Queda ahí Joder ni Puta No van a encargar la cámara Por qué la primera cosa Que me carga Por qué la primera cosa Que me carga la cámara Es un negro Dado vuelta No van a encargar la cámara Queda ahí nomás Boludo La vuelta De ese auto De dos millones de dólares No hay manera No hay manera No hay manera De lo que dije Se tiró un pedo No hay manera De que lo que dije recién No hay manera De que lo que dije recién No se vea pornográfico No me acuerdo El negrito Estaba a dos vueltas No, no ¿Frayaste? No, no No hay manera Que no se vea pornográfico Eso Encima con ese festejo Peor todavía Ya está Maxi no juega más Conmigo ¿Fue? No, estoy acá Estoy acá No, me salió Shit Para que quedó uno más 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 Sí Sí El cadáver Perfecto Ahí está Ahí está Mi muerte Uh, boludo Volá a la mierda No te lo vas a creer nunca 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 No te lo vas a creer nunca